Buenos días, sean bienvenidos a la Casa de Galicia en Madrid, sede de la Delegación de la Junta en la capital de España, donde la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA, va a proceder a continuación a la imposición de su Insignia de Oro 2020 al Delegado de la Junta en Madrid y Director de la Casa de Galicia, don José Ramón Ónega López. Tiene la palabra don Julio Ancochea, presidente de ASOMEGA. Buenos días, querido José Ramón, queridos amigos. La Insignia de Oro de ASOMEGA se concede a una persona, personalidad gallega, de especial relevancia por su apoyo a nuestra asociación, pero también por su labor distinguida en favor de Galicia, su esencia y su cultura. El año pasado, coincidiendo con el 25 aniversario de ASOMEGA, esta distinción recayó en el presidente de la Junta de Galicia, don Alberto Núñez Fijo. En 2020, tras acuerdo unánime y, debo de decir que entusiasta, de su Junta Directiva, el máximo reconocimiento de nuestra asociación se otorga al excelentísimo señor don José Ramón Ónega, delegado de la Junta en Madrid y Director de la Casa de Galicia. Sus once años al frente de la Casa de Galicia en Madrid, que tantas veces nos ha acogido, siempre con los brazos abiertos de par en par, y ha propiciado nuestras iniciativas y actividades, estáis en vuestra casa, nos dices tú siempre, José Ramón, junto con tus extraordinarias cualidades humanas, hacen que los médicos gallegos sintamos un profundo orgullo al reconocer a José Ramón Ónega con nuestra máxima distinción. Bonomía, sensibilidad, señorío, cercanía, generosidad, humildad, compromiso, galeguidade, acompañan siempre a José Ramón. Galeguidade, sí, este ilustre lucense de Mosteiro Pol ama profundamente a Galicia y es uno de sus grandes embajadores. Galicia, sombra que sempre me asombras. Como dice un paisano tuyo, Manuel María, Galiza, é o que vemos, a terra o mar o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis afala, se buscas a Galicia, en ti tes que atopala. José Ramón es Galicia, no rostro luz de ledicia, no peito varila lento, no sollo sinxel primicia, no celebro pensamento, nas mans saudosa caricia, no corazón sentimento. Embajador de Galicia en Zamora, embajador de Galicia en Vizcaya, embajador de Galicia en Madrid, embajador de Galicia en el mundo. Como actual presidente de Asomega, é para mi un imenso honor imponer la máxima distinción de nuestra asociación al excelentísimo señor don José Ramón Gónega. Vamos a ver. Mi querido José Ramón, ahora queremos darte una pequeña sorpresa. De que mañá tendes un acto importante no que vades a entregarle a isimia de ouro de Asomega a José Ramón Gónega, o delegado da Xunta en Madrid. E eu quixera empezar por felicitálo. José Ramón Gónega, que sempre nos ten as portas abertas, cada vez que ven de Galicia vamos a Madrid. Ele é o noso gran anfitrión. Sempre ten tempo pa nos. Está sempre pendiente de cualquier cosa que necesitemos. É un dos mellores embajadores que temos de Galicia en Madrid. E, polo tanto, eu quero desexarlle moita sorte e darlle a miña cordial Nora Boa. Trae moita sorte a isimia que vai a recibir mañá de Asomega. Deso podo lle dare o fe, que teño imensa honra ter tamén esa isimia, da que presumo a diario e que, ademais, pois é tamén unha referencia para moita xente que en Galicia me pregunta por ela, porque esta ten un diseño magnífico. Polo tanto, José Ramón, moita sorte, de verdad, que te vas a sentir orgulloso de poder lucir esa isimia que Asomega mañá te entrega. Tamén non quero deixar pasar a oportunidade de felicitar tamén a reelección da directiva de Asomega, o seu presidente Julio Ancochea, o que desexe un moita sorte de éxitos. E, bueno, o meu cariño especial tamén para todas aquelas persoas que están sufrindo, que pertenecen a Asomega, que poden estar sufrindo, pois, esta pandemia, tanto desde o punto de vista personal, como desde o punto de vista de amigos que poden estar afectados por este maldito virus. E teño un recordo tamén especial para o doutor Pérez Vázquez, que, como ben sabedes, falleceu na primeira ola da epidemia, curiosamente, aquí na nosa terra, en Galicia, na que se atopaba pasando unhos días. Eu sei que Asomega ten ahora unhas novas líneas de actuación, que son unhas líneas, desde logo, que van a aportar moito a Asomega, e tamén moito a sociedade. Asomega é un referente para nós, porque son moitas as veces que nos ten axudado, porque aglutinan a moita xente. Ahora en Madrid, e ahora tamén, coesa capacidade que ten de extenderse polo mundo, incluso tamén con xente da nosa emigración, por eso eu desfelicito por esas novas líneas que van a implantar, e, por suposto, sempre agradecido a Asomega, porque fan galeguidade por ali, por onde pasa. Neste caso, son os referentes da nosa galeguidade polo mundo. Moita sorte, moitos éxitos na nova andaina que está escomenzando neste período de tempo Asomega. Moita sorte a todos. Estimados amigos e amigas de Asomega, estibado José Ramón, lembro que cando chegaches a Casa de Galicia, xa dixen que pertencías a esa amplia elexión de galegos que souberon galegizar Madrid. Oxe, once anos e medio despois, xo podo corroborar esas verbas. Sen dúbida, nesta longa década, fuches o mellor embaixador que puido ter Galicia na capital, un enlace perfecto entre a Xunta e a Meseta, e que ademais exerceu de pai para tantos galegos a 600 kilómetros. Moitos deses galegos e galegas, médicos de profesión, que non dubidaron en facer patria ponendo os seus conhecementos en favor de todos os madrileños. Por iso non me extrañou, senón que me alegrou moitísimo, cando me comunicaron que me ías suceder como insigne de ouro para Asomega. Porque os sanitarios galegos, máis en momentos tan complicados como este, son unha das mellores cartas de presentación para presumir do que somos, unha realidade que desde Madrid se expande ainda máis. Amigo José Ramón, levaches ata o significado da excelencia o feito de que a nosa forma de ser españois é ser galegos, convertendo a Casa de Galicia nunha casa coas portas abertas para a sociedade, a cultura, as empresas con raíces na nosa terra. Agora con máis de 80 anos ás túas costas, aos que a mí me gustaría chegar así, estás cerca de pechar merecidamente unha etapa, pero se fora por nos, serías un delegado vitalicio. Trasladoche os parabéns de todo o goberno galego por este reconhecemento tan especial. No caso de Asomega, agradezo vos igualmente a lectura ampla e integradora que facedes do que é ser galego en Madrid. Neste momento, ser galego significa poñer todo da nosa parte e seguir unidos para sair desta pandemia canto antes. E, sobre todo, confiar na nosa sanidade pública que sempre é o que nos axuda a ver a luz. Sempre digo que a nosa comunidade ten máis de catro provincias e con asociacións como Asomega e representantes como José Ramón podemos estar seguros de que falen ben de nos aí fora. En fin, moitísimas grazas por todo o que achegades a Galicia sempre, a través do vosso traballo, do vosso compromiso e da vosa dedicación. E a ti, xoxo Ramón, insisto, parabéns, felicidades máximas, norovoa. O que é que se evidenciou? E a ti, xoxo Ramón, insisto, que emoción, señor presidente. Presidente, no sabe uno escoger las palabras para concitar, atesorar lo que acabamos de oír, el presidente del Parlamento de Galicia, mi querido jefe y admirado presidente Feijo. Por eso, tengo que hacer verdaderamente un esfuerzo notable, porque a eso se une, si me permites tú, disposición fantástica de nombrarme en este importante momento, en un equipo, en un gremio, por así decir, de los médicos. ¿Hay algo más importante en la vida de un médico? Ninguno. Por eso, agradeciéndole al presidente sus palabras y también al presidente del Parlamento, voy a dirigir unas palabras que me salen del corazón. Excelentísimo señor presidente de la Ciudad de Médicos Gallos de Madrid, doctor Julián Cochea, doctoras y doctores, señoras y señores. Henry Becke dijo que la libertad y la salud se asemejan. Su verdadero valor se conoce cuando nos salta. Y Confucio afirmó, cuatro cosas es necesario extinguir en su principio, las deudas, el fuego, los enemigos y la enfermedad. Tengo el honor, señor presidente de la Ciudad de Médicos Gallos en Madrid, doctor Julián Cochea, de agradecer su presencia en esta casa, sede de la delegación de la Junta de Galicia en Madrid. Agradecer su presencia para entregarme la medalla de oro que me concede la Asociación de Médicos que preside, con tanto acierto, con tanta diligencia y general reconocimiento, es para mí emocionante. Me conmueve su generosidad y le agradezco con todo mi corazón este acto y esta que se haya fijado en mí para este evento tan importante para mí a nivel personal y oficial también. Agradecer su presencia para entregarme la medalla de oro que me concede la Asociación de Médicos Gallos de Madrid, con tanto, digamos, acierto, quisiera decirle, aunque esté yo interesado, y general reconocimiento. Gracias, querido presidente. Me conmueve su generosidad, por tanto, y le agradezco con todo mi corazón. Este acto no es solo emocionante, sino que contiene un elevado grado de generosidad y, por supuesto, de amistad entrañable. Muchas gracias, pues, querido doctor Cancochea, presidente de la Asociación de Médicos Gallos de Madrid, por esta deferencia y prueba de amistad tan relevantes, extensiva a todos los médicos de Asomega. Gracias a sí mismo, a todos los doctores que forman la importante Asociación de Médicos Gallos de Madrid, porque nunca agradeceré bastante el brillante y destacado homenaje que me tributan en este momento al concederme la medalla de oro. No encuentro palabras, y es verdad, para expresar mi reconocimiento, mi agradecimiento. Dijo Emerson que la primera riqueza es la salud. Los médicos son los fieles guardianes que velan por nosotros, y su mejor medicina es un ánimo gozoso. Esto es cierto y verdadero. Por eso, me siento especialmente honrado con este homenaje, querido presidente. En esta delegación de la Junta Casa de Galicia-Madrid, donde acogemos a todos los que sienten Galicia y sueñan con el finisterre, fin de la tierra, los médicos son faro de esperanza. Pues ya decía Luis Vives que salud es la disposición de cuerpo tal que el espíritu esté vigoroso. Ya lo proclamó Salomón, hace unos años. La mejor medicina es un ánimo gozoso. O lo que el bromista Mark Twain recordaba, tengan cuidado con la lectura de libros sobre la salud, podría morir de una rata de imprenta. Y es que, como apreciaba Juan Ray, las enfermedades son los intereses que se pagan por los placeres. Gracias, muchas gracias. Por tanto, repito, querido presidente de Asomega, doctor Julio Ancochea, y queridos doctores de la Asociación de Médicos Gallegos de Madrid, por este homenaje que mucho agradezco y valoro. Nunca olvidaré esta generosa prueba de amistad y afecto. Esta casa sede de la Junta en Madrid se siente muy honrada por ello y yo en especial por concederme esta medalla de oro de la Asociación de Médicos Gallegos. El presidente de Galicia, Núñez Feijó, al que acabamos de escuchar, agradece, como hemos visto profundamente, este reconocimiento y me había entregado o me había encargado que le transmita su gratitud y sincero afecto que han quedado demostrados en sus palabras. Muchas gracias, querido presidente, muchas gracias, queridos doctores. Y nada más. Un abrazo muy fuerte. Gracias por todo. Bueno, debido al protocolo, lógicamente, pues, quisiera dar un abrazo al presidente, pero está prohibido. Pero no te lo perdón, me queda pendiente. Claro, claro. Muchas gracias. Me vengaré. Gracias. Muy bien. Y ahora que... Gracias. 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 Gracias por ver el video